el es luchador jack veneno es ingresado a cuidados intensivos está gravemente y delicado de salud en primer lugar quiero dar gracias a las personas que me siguen y a las que no quiero que se suscriban al canal y le den like a este vídeo y activen la campanita de notificaciones así es siguiendo con la información los doctores feliz antonio cruz jiminián y emilio martínez comunicaron que el estado de salud de jack veneno el luchador profesional de la lucha libre está gravemente delicado así es jack veneno de 78 años de edad fue ingresado el viernes a la clínica cruz jiminián tras presentar una anemia en severa y de si tratación así es y hoy presenta cuadros muy delicados de salud el luchador padece de cáncer de páncreas probablemente metastásico cáncer de próstata también y se cree que de pulmón debido a esto tiene también lo que anteriormente mencioné una anemia severa muy crónica y estaba muy pálido se aparece o sea su color era muy blanco o sea se va a transfundir sangre porque tiene también lo que ese tema en la sangre y tiene también dificultad respiratoria es un estado bastante delicado así que vamos a rogar a dios porque él todo lo puede y no hay nada imposible para él manifestó también el doctor cruz jiminián mientras que el doctor martínez dijo que jack veneno se encuentra en cuidados intensivos y es en cuidados intensivos se encuentra el luchador el ex luchador de la lucha libre jack veneno ya que está muy grave de salud pero oremos a dios que él haga un milagro y que jack veneno pueda salir de esta esta recaída que ha tenido ha sido muy seria o sea está muy delicado y esperemos en dios que ya veneno pueda salir de esta en nada seguimos con las informaciones le dejo espero que dejen sus comentarios y qué opinan ustedes de esta información del ex luchador jack veneno que sufre esta recaída y que todavía no se ha recuperado aún esperemos en dios que todo salga bien